El poeta, escritor, escultor y sacerdote Ernesto Cardenal arribó esta semana a sus 90 años de edad. Una intensa vida dedicada en pleno a la poesía y la creación literaria que ha compartido con su vocación religiosa como sacerdote y su compromiso político revolucionario. El autor de Hora Cero y Canto Nacional, Epigramas, Getsemaní Cai, El Estrecho Dudoso, El Evangelio de Solentiname y Cántico Cósmico, entre otros libros y poemas, obtuvo el año pasado en España el premio Reina Sofía de Poesía, uno de los más altos reconocimientos literarios en el mundo de habla hispana. Y es considerado no solamente como una voz profética en América Latina, sino también como un gran renovador de la poesía. Veamos este reportaje que Camilo de Castro preparó en el 2010 sobre la vida y la obra del poeta Ernesto Cardenal. El estado final de la materia, eso es entropía. Y algo que aumenta con el tiempo. Un progreso irreversible hacia el desorden, hasta el desorden total de la materia. Entropía es el tiempo que se va y no vuelve nunca para atrás. Las curvas exponenciales de sus cuerpos, todas las muchachas que yo amé, se las llevó la entropía. El Cardenal nació con un don. Y no sólo nació con el don de la poesía, sino que también fue un hombre curioso. Y un hombre que no quiso nada más estar escribiendo sólo para él y estar encerrado en él, sino que quiso dar todo lo que él descubría. En Nicaragua ha habido grandes poetas, pero ¿quiénes han sido capaces de cambiar la poesía? Eso se cuenta con los dedos de la mano, Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas. Él no ha ocultado nada. Es un hombre que se desnuda totalmente porque no tiene nada que ocultar. Es decir, ha sido absolutamente sincero. A sus 84 años, Ernesto Cardenal es uno de los escritores más importantes de América Latina. Su extensa obra literaria ha sido publicada en docenas de países y numerosos idiomas. Chino, alemán, italiano, inglés y japonés, entre otros. A lo largo de seis décadas, su influencia ha dejado una profunda huella en la poesía mundial. Como a los seis o siete años, yo oía a mi papá de Gohón, en el corredor de la casa, leer en Bojarta Rubén Darío. Y eso me inspiró a mí, el primer poema que fue dedicado a Rubén Darío, a su tumba en la Catedral de León. En su juventud, Cardenal escribe poemas de amor dedicados a sus novias y en otros refleja la realidad política y social de Centroamérica. A mediados de los años 40, estudia literatura en México y Estados Unidos y poco a poco encuentra una voz propia. Primero yo fui muy influenciado por Neruda, García Lorca, Alberti, esos tres. Esa trilogía fue la que me introdujo, se puede decir, en la poesía moderna. Tuve, digamos, una influencia muy grande de Neruda que me costó mucho liberarme de ella. Y yo me liberé de Neruda y de toda la poesía española con la poesía norteamericana, ya que conocí a través de José Coronel Urtecho y después estudiando ya literatura norteamericana en Estados Unidos. En los poetas norteamericanos, Cardenal encuentra una fuente de inspiración que define su estilo y su forma de escribir. Sobre todo la enseñanza de Pablo, para mí fue fundamental, muy simple, que consiste en que en la poesía se puede decir todo igual que en la prosa. Entonces puede haber poesía didáctica, puede haber poesía humorística, puede haber poesía científica, puede haber poesía amorosa, puede haber poesía política. La escritora Clarivera Alegría explica el estilo literario de Cardenal y su aporte a la literatura. Además de que es tan densa mucha de su poesía, el tono es coloquial. Entonces es muy fácil de entender. Yo creo que aquí en América Latina fue de los primeros, junto a Nicanor Parra, y esto en usar el tono coloquial en su poesía. Y ese pienso yo ha sido un gran aporte. Él introduce a partir de los años 50, yo diría de manera sistemática, lo que en la poesía inglesa se conoce como el verso blanco. Es decir, la prosa convertida en verso, la poesía descriptiva, que cuenta la historia, que cuenta los acontecimientos, que cuenta acerca de la naturaleza nicaragüense, de los pájaros, de los árboles, de la selva. Toda esta descripción que hace del país, de las personas. En el año 1956, Ernesto Cardenal toma una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y resuelve hacerse monje. Entre la contemplación y el amor a Dios, el poeta inicia una nueva etapa de su vida. Desde pequeño yo sentía que Dios me quería para él, para la vida religiosa, para ser sacerdote o algo así. Pero era cosa que al mismo tiempo me aterraba todos los sacrificios que eso significaba, la renuncia. Entonces tendría una atracción hacia eso y al mismo tiempo una incapacidad de realizarlo. Tenía, digamos, ese dilema y esa angustia. Y ya después de mucha angustia, en un momento, digamos, de vacío interior, pues encontré que lo único que me faltaba era probar eso que no había probado, la entrega a Dios, renunciando a todo. Como quien se pega un tiro, como quien se suicida, renunciar a todo y entregarme a Dios. Y inmediatamente empecé a sentir Dios dentro de mí, como una gran dulzura, un gran amor y gran placer también, y me transformó todo. Durante dos años vivió en el monasterio de Our Lady de Gesamení, en Kentucky, Estados Unidos. Bajo una estricta rutina de contemplación y oración. En el monasterio conoció a Thomas Merton, quien fue su maestro de novicios y su mentor espiritual. Estudió en la atrapa, pero por razones de enfermedad de salud tuvo que salirse de la atrapa. Y terminó en Antioquía, Colombia, su formación sacerdotal. Y después él es un sacerdote diocesano. En Colombia, Cardenal publica los libros Salmos, homenaje a los indios americanos y oración por Marilyn Monroe. Este último es ahora uno de sus libros más conocidos. Estaba estudiando para el sacerdocio en un seminario en Colombia y uno de los profesores de teología nos dio una noticia en la clase de la muerte de Marilyn Monroe. Y esa noticia me inspiró, este poema, como una oración a Dios por Marilyn Monroe. Pidiendo por ella y por nosotros también que hemos hecho esta gran superproducción, esta película en la que todos hemos trabajado. El poeta Luis Rocha, presidente del Centro Nicaragüense de Escritores, resalta la profunda humanidad de los poemas de Ernesto Cardenal. Es una poesía, la de él, liberadora, pero también mezcla con una teología poética. Ese es el engranaje que tiene. ¿Qué es el elemento aunador de ambas cosas? El amor. Pero si lo vamos a simplificar es un amor evangélico. ¿Y qué es lo que te plantea el amor evangélico? Amar al prójimo. Entonces, Ernesto parte de una concepción liberadora de que si vos vas a amar al prójimo, no podés amar y tolerar a quien oprime al prójimo. Luego de su regreso a Nicaragua en 1965, Cardenal decide poner en práctica su profundo compromiso con el Evangelio de Jesucristo. En una isla, el archipiélago de Solentiname. En 1966, funda una comunidad contemplativa en la isla de Macarrón, donde comparte su amor por el arte con la comunidad de campesinos y pescadores. En Solentiname Ernesto hizo una tarea maravillosa. Los talleres que hizo de pintura, de poesía, esto yo lo vi y me quedé maravillada. El objetivo principal de la poesía, y específicamente la de él, es la liberación del hombre. La liberación del hombre, por supuesto, implica, dentro de la concepción teológica de Ernesto Cardenal, la creación del reino de Dios en la tierra. Estar consciente de que Dios no quiere absolutamente el sufrimiento del hombre en la tierra. En Solentiname, Cardenal recibe la noticia de la muerte de su mentor espiritual, Tomás Merton, y a raíz de este hecho de dolor, desarrolla una forma muy particular de escribir sus poemas. José Coronel Urtecho contaba que usted armaba sus poemas como rompecabezas, que cortaba las líneas y luego armaba los versos. ¿Para usted el poema tiene también un contenido visual? ¿Ve el poema antes de escribirlo o se trata de un asunto de la música? No, no se trata de eso. Se trata de cómo armar una cosa compleja. Lo que cuenta Coronel empezó en Solentiname. Es un poema muy exceso que yo tengo. El poema tal vez como de 30 páginas sobre la muerte de Merton. Me impresionó mucho y durante bastante tiempo estuve recopilando notas y notas sobre el poema que iba a escribir. Tenía tantas notas y tan diferentes que no sabía cómo empezar, cómo terminar y cómo juntarlas y armarlas. Era infinita la manera de armarlas. Podía ser así, podía ser así, como tener un naipe, ¿no? Después de muchos intentos y no sabía cómo hacer, entonces empecé a cortar con una tijera. Muchas veces era una línea o podían ser cinco, las que tuvieran cierta unidad. Varios grupitos así, bloques, digamos, pequeños bloques. Y los puse en la habitación que teníamos allá, en nuestra vivienda en Solentiname, en el piso. Todos estos, todos los papelitos, ¿no? Y entonces veía, bueno, este puede ser el comienzo. Esto puede ser de los últimos. Y los iba entonces juntando así. Y después decía, aquí debo de cambiar, no seguir con este tema que sería, llamó un otro, poner, intercalar algo de un tema distinto. Y entonces buscaba en el piso una tirita allí que calzaba y así lo fui armando. Desde entonces, Cardenal arma sus poemas usando pequeñas tiras de papel. Todo esto que ya pasaron a hacer poemas, era papelito así. En su casa en Managua, nos mostró las herramientas que utiliza para ordenar sus ideas. Y puedo estar leyendo debajo del vidrio, entonces estoy escondiéndolas aquí. Hasta el día de hoy, no se aventura a usar una computadora. Generalmente los poemas los hago así. Sobre todo, pues cuando no son muy chiquitos, sino extensos y con muchos temas a la vez. Y todo el cántico cósmico también así fue que lo hago. Para eso tenía un fichero bien grande. Un tema decía Dios, de Nicaragua, capitalismo, revolución. Y aquí conviene este tema. Bueno, y muchas cosas científicas, las estrellas, la evolución, el Big Bang, animales, paisajes. Entonces yo decía, bueno, aquí voy a meter esto, y aquí meto revolución, y aquí meto capitalismo, y aquí meto otra vez los científicos. Cántico cósmico es un extenso poema que Ernesto Cardenal considera su obra más importante. En primer lugar, un poema de más de 600 páginas, un solo poema. Que trata de toda clase de temas. Cántico cósmico quiere decir que trata de todo el cosmo y algo más. Y también, pues, es como la culminación de mi poesía. Fue un poema, un trabajo de como 30 años, de investigación, y de recoger Nato, y de acumular temas para reunirlos todos en este libro. A través de la ciencia, el poeta encuentra otra forma de acercarse a Dios. Martí decía, ya en su tiempo no existían todos los descubrimientos que ha habido posteriormente, decía de que a él interesaban más los libros científicos que los clásicos. También, a mí me parece que nos revelan más. Y también, pues, como yo soy creyente, creo en un Dios creador de esta creación, pues, la ciencia me acerca más también a él. Cuando yo veo todos estos misterios que hay, que se descubren, y nuevos misterios que aparecen, pues, todo esto lo refiero a Dios, que fue de donde vino todo. Su amor a Dios también lleva a Cardenal a reafirmar el otro gran compromiso de su vida con los pobres y la justicia social. Ese amor a Dios me llevó también al amor al pueblo, me llevó a la revolución. No fue la primera vocación mía del amor a la revolución, sino muy posterior, aún muy posterior a la reconversión religiosa. Ese amor a la revolución se me reveló a mí en Cuba, en mi primera visita a Cuba. en el año 70. Y he llamado a mi primera visita a Cuba mi segunda conversión. Mi primera conversión fue la conversión religiosa y en Cuba la conversión a la revolución. Ah, la visión de una tierra con la explotación abolida, repartida la riqueza nacional todos por igual, el producto nacional bruto toditos por igual, Nicaragua sin guardia nacional, veo el nuevo día, una tierra sin terror, sin tiranía didáctica, cantá, cantá, saná, te clarinero, ni por dioseros, ni prostitución, ni políticos. En los años 70, Ernesto Cardenal viaja a Cuba, se declara marxista y cristiano y apoya al gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. La revolución nos acerca a Dios, la verdadera revolución es el evangelio puesto en práctica, como yo encontré que la revolución en Cuba era eso, el evangelio puesto en práctica, dar de comer al ambiente, dar de vestir, dar instrucción, dar casa, dar salud, dar las cosas que da la revolución, dar todo al que nada tiene. Pero en una forma eficaz, no dando unas timornas, no unas asistencias personales, sino nacionalmente. Dar salud, dar alimentación, dar cultura, dar todo a todos. Esta es la revolución, cuando es verdadera y si no, no es revolución, es un fraude. Comprometido en la lucha contra la dictadura de Somoza, Cardenal desarrolla una intensa campaña para promover la solidaridad internacional durante la insurrección y en 1979 es nombrado ministro de cultura. Desde su puesto en el gobierno, organiza talleres de poesía entre los campesinos y los trabajadores. Fueron como 70 talleres que se fundaron en Nicaragua, a los que asistieron tal vez como 2.000 personas haciendo poemas. Sucedía de que yo me daba cuenta que Nicaragua era un país de poetas, un país que había producido muchos poetas y seguía produciéndolos y que principalmente tenía un talento para la poesía, pero el pueblo no podía escribir una poesía moderna, escribía coplas con rimas, como las coplas de la gigantona. Para ellos la poesía era eso, rimar león con difusión sandino con camino. Todavía muchos tienen, digamos, esa idea de la poesía. Y entonces yo pensé que era importante darles a conocer al pueblo una poesía que no fuera eso, que no fuera ni con rimas ni con ritmo métrico, sino que fuera libre, que se hiciera como se habla, con el lenguaje con que hablamos, no con tú y vosotros, sino con vos y ustedes como hablamos nosotros. En la década de los 90, Cardenal escribe sus memorias en tres tomos y además publica Telescopio en la noche oscura, Vuelos de la victoria y Pluriverso. A partir del 2004, imparte talleres de poesía a los niños con cáncer en el hospital La Mascota, siendo uno de los poetas más importantes del mundo. Cardenal reconoce el talento de estos pequeños poetas. Ya se han publicado dos libros, primero tuvimos un pequeño libro y ahora uno más extenso y con poemas también incluso mejores que en estos días se va a lanzar al público. Es admirable la poesía que traten estos niños, realmente, que cualquiera de nosotros poetas profesionales y adultos envidiamos. A lo largo de su carrera literaria, el poeta cardenal ha recibido decenas de premios y reconocimientos alrededor del mundo. Francia, Alemania e Italia lo han condecorado con sus órdenes artísticas más importantes. Y en América Latina ha recibido entre otros premios la Orden José Martí en Cuba, la Orden Rubén Darío en Nicaragua y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en Chile. Para muchos de sus admiradores, Ernesto Cardenal también es merecedor del Premio Nobel de Literatura. Este año fue presentado como candidato al premio por la Sociedad General de Autores y Editores de España. No lo ambiciono, más bien sería muy incómodo porque perdería mucho la tranquilidad y la privacidad. No me interesa en absoluto, solamente en un aspecto me interesa por el dinero que significa, que es bastante dinero, no sé cuánto pero es mucho y eso lo daría a los pobres. Siempre consecuente con sus ideas y convicciones, Ernesto Cardenal le hereda un formidable legado literario a las próximas generaciones. su poesía marca un antes y después en la historia de la literatura nicaragüense. Van a encontrar allí quizás la mejor lección que puede darse en Nicaragua sobre la poesía. Está enseñándonos a ser estudiosos, está enseñándonos a ser humildes, humildes de corazón, está enseñándonos a entregarnos y sobre todo un aspecto, está enseñando que la poesía es un instrumento de servicio, un instrumento de servicio para la humanidad en la medida en que va siendo consciente al hombre de sus propias posibilidades individuales, de sus propias posibilidades colectivas y por lo tanto de sus propios deberes, los deberes que hay que cumplir, los derechos que hay que respetar y si no hay esos derechos, los derechos que hay que conquistar. Es para todos los revolucionarios y también todos los que hemos participado en la revolución y también para mí mismo que tuve participación en ella. Cuando recibís el nombramiento, el premio, el ascenso, pensá en los que murieron. Cuando estés en la recepción, en la delegación, en la comisión, pensá en los que murieron. Cuando ha ganado la votación y el grupo te felicita, pensá en los que murieron. Cuando te aplauden al subir a la tribuna con los dirigentes, pensá en los que murieron. Cuando te llegan a encontrar al aeropuerto de la gran ciudad, pensá en los que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono, te enfoca la televisión, pensá en los que murieron. Cuando sos el de los certificados, el de las cédulas, el del permiso, pensá en los que murieron. Cuando llega donde vos, la viejita, con su problema, el perrenito, pensá en los que murieron. miraron sin camisa, arrastrados, echando sangre, con capucha, reventados, refundidos en las pilas, con la picana, el ojo sacado, degollados, acribillados, botados al borde de la carretera, en hoyos que ellos cavaron en fosas comunes o simplemente sobre la tierra abono de plantas de monte. Vos los representaste a ellos. Ellos delegaron en Bor los que murieron. El próximo martes los artistas, escritores, intelectuales y amigos de Ernesto Cardenal están organizando un homenaje por sus 90 años en el Teatro Nacional Rubén Darío en el que Cardenal también brindará un recital de su poesía.